Mauricio Liscano es el nuevo director del DAPRE del gobierno del presidente Gustavo Petro y desde que llegó ha decidido cambiar y reformar la dirección administrativa de la presidencia porque cuando Duque, cuando el presidente era Duque, pues se volvió casi, casi que no en un ministerio un monstruo que cuesta más de dos billones de pesos. Pero por eso lo hemos invitado aquí en el fondo para que nos cuente qué está pasando en presidencia, cómo es que se maneja la agenda del presidente, qué está haciendo con los ministros, cuáles son las prioridades y sobre todo cómo se comunican con el presidente que es una de las grandes discusiones que hemos tenido sobre cómo es que se ejerce el poder desde la presidencia vía Gustavo Petro. Bienvenido aquí a fondo. Muchas gracias María Elena por la invitación y esperemos que todas las personas nos puedan seguir por el impósito y podamos contarles todas estas cosas. La verdad es que estamos haciendo grandes transformaciones. El gobierno del presidente Gustavo Petro es un gobierno de cambio en lo grande, en lo mediano y en lo chiquito. Esto es un verdadero cambio para el país positivo que lo hagan los colombianos. Bueno, no se pierda en este fondo que es la intimidad del presidente, cómo funciona, la intimidad de la casa de Nariño y el nuevo DAPRE que va a desaparecer porque ya vamos a volver a la Secretaría General de Presidencia, ¿verdad? Así es, vamos a volver a la Secretaría General de la Presidencia, vamos a tener una presidencia más eficiente, mucho más efectiva y por supuesto mucho, mucho menos burocrática para que esté al servicio de los colombianos. Les anticipo, figuras como la de María Paula Correa, que fueron tan importantes en la administración anterior de Iván Duque, pues van a desaparecer. Y vamos a volver a lo que había antes, que era una especie de secretaría privada, que sería en cabeza de Laura Zerón. Laura Sarabella. Claro. Ella va a ser la jefe de la oficina del presidente. Sí, desaparecen dos grandes, digamos, superpoderes que tenía el gobierno que encerraban al presidente, que no permitían que el presidente tuviera un contacto más directo con la comunidad y con los ministros. Y estamos volviendo una especie de secretarías al interior del Palacio, secretaria general y jefe de oficina, se elimina la jefe de gabinete y el director del DAPRE, porque lo que queremos es un presidente que esté más en contacto con la ciudadanía y que gobierne directamente con sus ministros y no tantos áblicos y tantos poderes intermediadores que hacen que el presidente pierda el contexto y pierda nada más muchas veces la sensación de la realidad. En a fondo, no se lo quiero.